Con mi socio, un gringo, Peter Luis, partimos hace ya tres años y medio, pensando en que había más alternativas para recorrer Santiago y para mostrarse a los visitantes. No tan solo ir metido dentro de un bus, sacando fotos de dentro, sino que podíamos tener contacto también con la gente y con la ciudad. ¿Y en qué consiste el servicio? Lo que nosotros vendemos son circuitos turísticos en bicicleta, todos los días, mañana, tarde y noche, tres horas, en bicicletas de paseo, la gente recorre la ciudad, guiados por un guía profesional, que nos habla en español, en inglés o en portugués, y nos va contando la historia y la anécdota de la ciudad. Nuestro rollo es más que nada mostrarle la ciudad desde dentro, pero desde un chileno, un local, alguien que vive acá, que cuenta cómo se vive y cuál ha sido la historia de los distintos lugares, más que llenarte de fechas. ¿Y cómo, de alguna forma, deciden, o ven la oportunidad para decir esto es un negocio, aquí puede haber lucas, así, rentabilidad? Nos dimos cuenta que este modelo ya existía en otros lados, aquí cerca, en Buenos Aires, en Lima, ahora surgió en Bogotá, y que en Estados Unidos y Europa ya era un modelo consolidado, y que los pasajeros de larga distancia, los turistas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, lo utilizaban. Y cuando llegaban a Chile y a la capital, no estaba la oferta, y nosotros trabajamos por generar esta oferta, una oferta de calidad para estos pasajeros. Es un tour donde tú vas sentado en un bus y vas escuchando sin participar, sino que aquí estás dentro de la cosa, preguntando, conociendo a la gente que está al lado, comparando las diferentes realidades, inmerso inmediatamente en el corazón de la cultura, como decimos nosotros, o sea, ahí en la vega, en la viajera, en el mercado, compartiendo con la gente, preguntando, tocando, oliendo, mostrándoles realmente cómo es la cosa acá. Muchas veces los turistas que vienen con nosotros, vienen solamente porque creen que hay un tour en bicicleta, y no conocen todos los productos que tenemos. Y cuando los toman, se dan cuenta de que hay distintas matices en la ciudad. Esa diversidad inmersa dentro de la ciudad, es lo bonito, lo que la gente busca. La idea de ese tour principalmente es acercarse un poco más a los orígenes de Santiago y a los orígenes culturales de la ciudad. Por lo tanto, vamos a lugares como La Vega, al Mercado Central y a Plaza de Armas, donde podemos tener un contacto mucho más real con la gente y alejarnos un poco de lo que es el turismo más de paquete, digamos. Oye, ¿ustedes utilizan alguna ciclovía o van más por acá, por esta vía, en estos parques? Nosotros utilizamos parques y la calle, porque en el casco histórico no existen ciclovías, porque la ciclovía está pensada para transportarse dentro de la ciudad para el habitante. Pero consideramos que es positivo utilizar la calle, la calle tiene que ser tomada por los ciclistas, la tenemos que compartir con los automovilistas, y hay que respetar los tiempos de cada uno. Yo siento que Santiago está bastante bueno para andar en bicicleta. No estoy muy de acuerdo con esta obsesión de poner ciclovía en todos lados. Si la calle hay que compartirla, los ciclistas tienen que aprender que conviven con los automovilistas, los automovilistas tienen que entender que la calle no es solo de ellos. Con la calle basta. No requerimos ciclovías que segreguen, sino que necesitamos una educación que integre a los usuarios de las vías de transporte. Hay turistas que es bien interesante para ellos comparar cómo es la bicicleta considerada en Chile versus cómo es en sus ciudades. Andar en bicicleta te obliga a estar bastante atento de tu entorno, a ser respetuoso tanto como las personas. Y en toda la escala, en todo el orden, estás al medio, entre los autos, que son completamente máquinas, y las personas. Entonces yo creo que ese es el sentido que tiene la bicicleta. Santiago, al ser plano, permite hacerlo esto de manera mucho más sencilla que en otras ciudades. El clima acá es súper bueno, llueve en 12 días, 15 días al año. Y generaba todas las condiciones para poder hacerlo. ¿Y el feedback que tienes de los turistas? ¿Qué te dicen? Ha sido, eso es nuestro principal incentivo para seguir con esta pega, porque no hay muy bien, estamos muy bien rankeados en Lonely Planet, TripAdvisor, New York Times siempre habla de nosotros cuando habla de Chile. Y la gente se da cuenta que este Santiago tan europeo que ven desde que llegan del aeropuerto y se instalan en su hotel en Las Condes, tiene muchas otras más caras. La cara de la Vega Central, del Mercado, de Patronato, Bellavista de Día, el Parque Bicentenario de Noche. Hay muchos Santiago que conviven entre sí en la misma ciudad, y con estos servicios nosotros los podemos ir descubriendo. En Chile nosotros no tenemos mucha cultura sobre qué es atractivo en nuestra ciudad. Y muchas veces si ellos preguntan a dónde pueden ir, si quieren ir a Bellavista, les van a recomendar el patio Bellavista, o si quieren venir a Santiago les van a recomendar los museos. Y pocas veces nos arriesgamos a decirles vaya a Patronato, vaya a la Vega. Son lugares que para nosotros quizás no son tan atractivos en apariencia, pero que para un turista y luego para los santiaguinos también, se vuelven muy atractivos una vez que los empiezas a valorar y a conocer. Y eso es algo que los turistas aprecian mucho. Llegamos al fin de este capítulo, esperando que estas conversaciones provoquen reflexión y les inspiren a inventar nuevos mundos hacia un estilo y cultura más sustentable. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.compromisosustentable.com y a sintonizarnos la próxima semana con un nuevo capítulo. Esto es Sello Verde. Sello Verde